Muy buenas mis cibernautas, en esta ocasión estamos jugando Slendertubbies con Cloud, Neko y Mike, ya que es el, ay wey, ya que es el mes de terror, ay cabrón, ok ya, es mes de terror, vamos a ponerle en detubbies y comenzamos, ya. A ver, yo, yo sé, yo jugando este mapa, presiona la M y sale el mapa, ok? Sí. La M? Ok, ok. Ok, ¿a quién sigo? ¿Quién es quién? A ver, yo soy el que está saltando. Ok Neko, ya te veo, te sigo. Ok, ok. Seguimos, ya, búmete. Eh, presiona el shift para correr, presiona el shift. Ah, la salenda de Tubbies es individual, la tenemos que llevar todos juntos. Eh, me perdí, me perdí. No importa ya. A que, a que, a que, a que, ¿dónde estás Cloud? Enciende la lámpara. Espera, espera, espera. Mira, vengan acá, vengan acá, vengan acá, no es una. Una papilla. Mira, 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 tengo una papilla. Espera, espera, soy vomito eso, no sé de dónde. ¿Dónde? Cloud, ¿dónde está? No sé, estoy caminando. A ver, espérate, Cloud. Ay, no manches. Perdimos un teletubi. Se perdió un teletubi. O sea, Neko, no te vayas. Te vayas, Neko. Espera, mira, espérate. Ay, güey. ¿Qué ha pasado? Cloud, Cloud, Cloud. Seguimos, seguimos. Trata de ir al mar, trata de ir al mar. Mira, espérate, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Ya te muevas, ya te muevas, ya te muevas. Sí, sí, está saltando, sí, está saltando. Síganla, síganla, síganla. Síganla, Neko guía, Neko guía, vale. Ok, dos caminos. Ay, viene, 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 corre, 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 corre. No, viene por mí, viene por mí. No, no, alejate. Corre, 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 corre. Ay, qué cabrón. Ay, ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dame otra papilla. Ay, cabrón. Ayúdenme. Ayúdenme. Yo, mire por mí. Hey, hey. Presiones sí, pa' correr. Estoy corriendo, estoy corriendo, ¿dónde están? No sé, igual. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A dónde sigue la situación. Calma, calma, calma todos. A ver. Sigan el camino, y si llegan al mar, decidme. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Y cómo sé dónde estoy? Eh... Bestia, no sé Ok, creo que esto no dice dónde estamos No, no hay un... No sé, un letrerito que diga a usted ¿Está aquí? ¿Hasta chille? Si gana el camino, el camino, el camino Veo una piedra Yo me perdí Acabo de perder el camino Yo también Teletubbies perdidos, todos por qué ¡Wiii! ¡Qué co... A ver... Eso no se vale, a mí me atacaron Sin ofender, sin ofender, tío No se mira, tía, no se mira, ni conmigo Ah, pues todos se desperdieron Veo pura roca, a donde camino veo pura montaña A ver, miren, estoy en un lugar desiértico ¡Ay, cabrón! Mira, estoy en la casa de los Teletubbies Estoy en la casa de los Teletubbies Espera, es que... ¿Y dónde te pones eso? Mira, está la aspiradora ¡Espera, ve a alguien, ve a alguien, ve a alguien! ¿Qué eres, qué eres? ¿Qué eres? ¡No, no, 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 no! Ok, ok Te sigo Creo que es Mike, porque yo no veo a nadie Tengo tres, ya colecté tres Tres Eh, busque dónde estará la casa de Teletubbies Hay otra papilla Hay otra papilla Hay otra papilla Ay cabrón No mames No mames No mames A ver ¿Quién fue? Me mataron Morí A ver otra vez ¿De tarde o de noche? ¿De noche? Cooperativo ¿verdad? Sí, vale, ustedes me dicen cuando creo el servidor Bueno, como ven Al menos para mí está un poquito cardíaco No me ha parado de perseguir a mí el maldito Teletubi O sea, teniendo a cuatro me persigue a mí No se separen, ya apunté Ya así hiciste el host, baby ¿Ya lo creo? Sí, hazlo, hazlo, hazlo Ya apunté el IP Ya No se separen Ya está creado Claude, no te asustes Veinticinco punto, veintiocho punto ¿Ya está, Javi? Ya Únanse Únanse antes de que me aparezca esta cosa Ya me metí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eh, Claude ¿Ya te pensaste? Ya, ya estás dentro Espérate, espérate, Claude Mira para abajo ¿Ya viste tus pies? Ajá Sí Ok Este, vamos Vamos de nuevo A ver Eh, nenene, si estamos a ustedes aquí Perdón Ok, muy bien ¿Puedo poner pausa? No No, no se puede Ok, te seguimos Síganos a Neco, síganos a Neco No, presione el Sí ¡Ay cabrón! Ay, güey. Miren, aquí no es el... Ah, vómito. Vómito. ¿Ya? ¿El close? Aquí, aquí vengo. Recoge la pipapilla, güey. Ok. ¡Oa! Ok, no. Ok, ¿vamos? ¡No se vayan sin mí! ¡No se vayan sin mí! ¡No se vayan sin mí! ¡Ah! ¡Me traigo con un árbol! Yo también. Pense que los pierdo. Pense que los pierdo. Ah, va, va. Es normal que me vaya la guía. Ok. Sí. Sí, es normal. Ah, por acá. ¡No se vayan! ¿Alguien se vayan? ¿Quién se vayan? Ah, ya, ya los encontré. Sigamos. ¡Pérenme! ¡Pérenme, pero no me dejen! Uno se siente más seguro si están todos juntos o nada. Sí. Este, yo les aviso de una vez. En cuanto vea al Teletubi, maldito, me voy a echar a correr. Tranquila. Tranquila. A ver, a ver. Mira, acá. ¡No! ¡Corran, corran! ¡Vamos de regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso, Che! ¡Vente! ¡Échate a correr! ¡Vente! ¡Dios mío! Vale, ¿a quién sigue? ¿Quién eres este? Yo soy... ¡Alguien debe correr! Soy yo, soy yo. ¿A quién mataron? No sé quién agarró, creo que a mí. ¡A ver, esperen, esperen! Voy a cambiar de la forma de grabar, a ver si me voy a... Bueno, no, ya, sigamos. ¡Tarde, Dios! ¡No! ¡El juego está maldito! ¡Está matando a Mike! ¡No! Ok. ¿Qué pasa si pongo en versus? No sé. A ver, probemos versus. Probemos versus. A ver, pues. De día o de noche. ¿Cómo me regreso? De tarde. En la tarde. ¿Tarde? Ok. Cerrarlo es buena opción para regresar. Ya no cerré. Sí, también hago algo. Vale, creo que yo soy el Slender maldito. 25. ¿Ya hiciste el host? Ya. No, estoy en la tarde. ¿Tarde? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Tu misma dirección? ¿Riva? Sí. Sí. 28. 211.2. Sí, sí. ¿Estás grabando Riva? Sí. ¿Qué pasa? Ok, nada más. A ver, no te muevas. Ya te veo, Mike. Hola. ¿Dónde están, chicos? Era de noche, ¿verdad? Ay, güey. De tarde, de tarde. No quiero estar saliendo. ¿Entonces me vuelve a salir? Sí. Sí. ¿Qué es eso? Creo que los veo, chicos. ¿Eso o es un bug? A ver. ¿Alguien está saltando? Sí. ¿Yo? A ver, acércate tú, Rayback. Eso, intento. ¿Qué es esto? ¿Qué tarde? Es que ya veo dos cositas. ¿Qué anda ver? Como que... ¡Ey, cabrón! Ya se me perdí. Esto es por aquí, ¿verdad? Vale. Y esto es... Oye, está saliendo a la tele de la cumbia de Goku. No manches. ¡Qué asco de video! ¡Ey! ¡Puro Chilango y Oaxaca! ¿Qué pedo, Nico? Vale, ¿dónde están? Aquí están. Descríbanme el lugar. Aquí estoy. Aquí estoy. Eh, ok. Bye. Aquí está. Y... Rayback. No sé, me puse en otro lado. Estoy por la casa de los Lituvis. Ah, va, va, va. Entonces Rayback. Sí. ¿Va a casar? Vámonos. Espérense, espérense. Esta cosa salta solita. ¿Por qué salta solita? ¿Alguien me puede decir? Esta maldita. Sí. Oh, con que con esto les hago daño. A ver. Aquí están los... Eh... Un pedazo de vómito. ¿Dónde está Club? ¿Dónde está Club? Acá, acá, acá. No sé ni de dónde esté. Regreso a donde empezamos. A ver, a ver. Después de bastante tiempo te empiezas a acostumbrar a los flashillas de cámara. De hecho. Desde el principio a mí no me asustaron. A mí sí. Bueno, primero fue de what the fuck, ¿qué es eso? Y ya, después ya. Eh, Claude, estamos aquí al principio. ¿Dónde estás? Este, en la playa. Ah, ok, creo que es por acá. No te muevas, quédate ahí. Busca donde... Hay un árbol ahí y está un teletubi. ¿Ya lo viste? No. Vete por la orilla de la playa. Ah, vale. Ay, cabrón. Ok, no te acostumbras. Yo ya. Ya no, estoy volando. Ah. Estoy en la playa. Yo ya me... Y voy a investigar el mapa. Yo estoy en la playa. Tú veo a Lala aquí. Ya lo sé. Estoy en la playa. ¿Dónde estás tú? Estoy siguiendo la orillita de la playa. De la playa. Ya te veo, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Me quedo quieto, me quedo quieto. Espérate. No. Ya te vi. Yo ya llegué a donde está esta... La amarilla muerta. Ah, ya te vi. Atrás de ti, atrás de ti, Klo. Ya. Atrás de mí. ¡Uh! 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 A ver, creo que rebaje a encontrar a alguien, ¿eh? Mike, ¿dónde estás? Espérense que Javier me persigue. Me cague ese sonido. A que empiece a gritar. Sí, no me gusta. ¿Dónde estás? No te veo. Vayan al árbol. Vayan al árbol donde está Lala. Nico, te acabo de perder de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo mato? ¿Alguien sabe cómo mato? Ve, ve... No, vete a la orilla... Es que te rato, Klo. Ah, es su... ¿Dónde estás, Klo? Vete al mar otra vez. Voy al mar, voy al mar. ¿Apagas sus luces? ¿Qué? Ok. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te mato? Aquí estás, aquí estás. ¿Cómo te mato? Ah, va, 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 va. Hola. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo los mato? No sé. Está volando como sin nada. Es que no les puedo hacer nada. ¿Qué fue? ¡Mate! ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué onda? ¿Por qué pongo eso? Pongámonos en cooperativa. Es muy difícil usar al... Maldito. Pongámonos... ¿De noche, va? De noche, para que sea más colofriante aún. ¿Scary? Sí. ¿De noche? Vale. ¿De noche, de noche? Grabaré este y después checaré cómo va el video. Si me va un poquito lo guiado, voy a cambiar a la versión de... Grabado por separado. Ok. ¿De noche, va? Sí. Ya está hecho el servidor. Entran rápido. Ok. ¿Operativo, verdad? Sí. 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 ¿De noche? Y no te pierdas, Claude. Es que me va un poquito la guiado. Y no sé en qué dirección miro. ¿Qué haces en Zero? Intentando a ver si podía subir. Ah, sí. Puedes subir los zeros. Vale, ¿quién es el que se acaba de conectar? Mike. Mike. Ah, bueno. Bien. Me espantó varias veces, la verdad. Ok, ya. Vale, ya. Ok, vale. Yo soy mudo. Los voy a decir a ustedes, a ver qué hacen. ¡Síganme a mí! ¡Síganme al teletubi! Claude. Ah, se ve algo. Tú, 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 cerraro. Me sigue, me sigue. Síganme. No, aquí va en primer lugar. Vamos por allá. ¡Tatarata-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar-tatar. Si la neta no está, está más tranquilo, que otro momento ¡Que toren una piedra! Loool Ah ching, ¿estás a quién te estoy siguiendo? No sé, yo estoy siguiendo igual a alguien Neko, ¿eres tú el que va caminando? ¿Qué? A ver, salta Sí Salta Ya estoy sacando Henry, ¿cómo te digo que te empieces solito? Ay... Bueno... Todos estuvimos siguiendo Neko Sígueme, sígueme, si no me siguieron Es que dijiste, síganme, y vi que un teletubre empezó a caminar Y lo empecé a seguir Yo también Por aquí está cerca la casa... ¡Ira, mira, mira! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hago, me meto? Sí Oh, una casa dentro La aspiradora, la aspiradora, mira Acabó de encontrar algo que me parece un semáforo Aquí está... Ah, ¿qué? Mira, onda, subimos ¡Ay, cabrón! Agarra, agarra Estos pantallazos Vale, ya, tengo dos Ok ¿Ya? Ok, afuera ¿Elle me dice qué es lo que encontré? ¡Corran! 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 ¡ yo estoy con Mike no, ahí viene, ahí viene corre, 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 corre ¿Y semáforo? Intenta y al mar a ver, al mar, hace mar ya se me perdieron si, ya me perdí este Mike, no te muevas, no te muevas, no te muevas, voy por ti pero en esto de rodir a este tipo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi no, no vengas conmigo, corre, 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 corre síganme, 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 síganme síganme, síganme me está siguiendo a mí ay dios ay cabrón ¿qué es esto? ay cabrón, mejor me voy me está siguiendo tío corre, es difícil mañana me dio escalofrío le gusta al tipo a ver veo puro pasto vale ya nadie me está siguiendo Neko vale ya no lo veo chicos todo está ¿dónde están? chicos a ver, a ver, a ver, a ver estoy ay dios mío a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver todos voltean hacia atrás no hay nadie a mi alrededor en mi casa todos voltean hacia atrás yo ya volteé pero no hay nadie a ver, entonces no hay agarro ahí otro tulipapilla tulipapilla oh, no no los veo, los veo, los veo, los veo, los veo los veo estoy perdido venmense, venmense oh, no tulipapilla síganme, síganme ok, estoy siguiendo a ver ya después de un tiempo algunos flashechos ya no te espantan flashechos no, ya no ¿dónde? Henry, vas a la guiado, te veo hay que encontrar a Neko sí hay que encontrar eh, ya me estoy acordando del mapa vale ay, no me dejen no me dejen ¿dónde están? en qué partes ahí viene, corre, 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 corre corre, corre Henry, no dejes de caminar vale, estos saltos como el mainclay no, matarás en un árbol no ¿dónde están? no lo sabemos te encuentro, eh, te encuentro entonces tranquilo a ver No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, mataré, 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 mataré Me perdí, chicos Ándale, déjenme solo No, estoy detrás de ti Ya me di cuenta, yo vengo solo Estoy detrás de ti ¿En serio? Sí, sí, sí ¿En qué parte está más o menos? Eh, veo un árbol Es, es, estoy en la casa de Luis Henry Estoy en la casa de Luis Yo veo un árbol Dos árboles Yo también veo muchos árboles Ay, cabrón Creo que estoy por donde está Nico, eh Veo un árbol todo torcido Flojo Con piedras No, no Es si apago mi luz Ve a la casa de Luis Yo no sé ni dónde está Vale, llegué a una montaña Yo nunca he encontrado la casa de los Teletubbies, eh Veo más montañas ¿Para dónde voy? ¿Cómo es la casa de los Teletubbies? ¿Qué nunca he visto los Teletubbies? ¿Qué nunca he visto los Teletubbies? Yo los veía, pero en mi infancia Pero aquí Aquí en el juego, ¿cómo es? Es el mismo mapa No, pues igual que en el juego Me va a dar un infarto A ver Eh, se acabó el camino ¿A dónde voy? Ah, no, sí, sí continúa El camino me lleva a los Teletubbies Chicos Hola Hola Bueno, probando Esto no me está gustando nada Chicos ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Ah ¿Los dejé de escuchar? Neko 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 Probando Probando No me hagan esto, chicos Sé que Sé que me está jugando una broma Me está jugando No, no, no No me gusta esto que se haya cortado la yemada, en verdad Bueno, ¿quién vive? Mike Cloud Neko Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ah No me ha gustado Se cayó la yemada Me moría de miedo Sí, sí, yo la yemada ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien! Ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Vale, vale, vale Te sigo Vamos a buscar a Neko Vale No sé si Neko esté vivo No, si ya hubieran matado a uno, nos hubiera sacado a todos Ah, bueno De hecho Entonces, en algún lugar, están Neko y Mike ¡Aaah! ¡Corre! Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo O sea, te no corras tanto Así grita Eso me daría más miedo Ah, ah, un árbol, un árbol ¿Qué pasó? Se cayó la llamada ¿Ah? ¿Sigues vivo? Neko ¿Qué? ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? Eh, sí No, ¿qué pasó ahorita? ¿Se cayó la llamada? Oh Pero no fue mi internet Se me hace que fue el de Mike el que se cayó Y tiró toda la llamada Porque si no, si hubiera sido el mío Hubiera tirado, este, el servidor Oh, ok Henry, párate tantito Párate medio segundo Y avanza ya Y avanza Vale, encontré a Henry Eso ya es ventaja Bueno, Klaus Perdón, le digo Henry No sé qué se me va a decirle, Klaus Y eso es bueno Ya me siento más seguro Falta encontrar a Mike Y falta encontrar a Neko Hasta ahorita ha sido un juego un poquito más largo Yo Yo me salí ¿Te saliste? Sí, porque al final salió la llamada Y se la vio el juego Y ya Si se dónde es papá Entonces nada más quedamos tú y yo Henry Oh my god Dos De cuatro Klaus es Henry ¿Cuánta? Ahí está Apaga tu linterna Apaga tu linterna ¿Cómo es que si te apago mi linterna? Control derecho Digo, este, botón derecho del mouse A ver ¿Cómo digo eso? ¿Y ahora? Te sigo Bueno Yo veo nada Si me parece algo va a ser emocionante en mis narices porque Yo sí veo A ver A ver Estoy pegado a mi pantalla En serio Si me aparecen esos flachazos A ver si no me eche para atrás Y me quedo de donde estoy sentado Todos queremos escuchar eso No, no creo Vale Te estoy siguiendo las Patas A ver Finalicemos esto ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿De quién fue eso? ¿De quién fue? Es que volteé hacia atrás Y estaba la cosa esa Ah, ok Ah, este es el video que vi grabando la otra vez Vale Estoy Estoy Creando el server Ok De noche Hay un montón de vaca ¿De noche? Pues yo me metí en noche Ah, espérenme No, en la tarde En la tarde ¿Tarde? Espérenme Ahorita vuelvo, eh Ok Más detenido Ah Hosteado Listo Vale, vale, vale Jugaremos en la tarde en esta ocasión A ver qué tal nos va Y a la Minecon en España No creo que me dejarían ¿Quién sabe? Tenía que sacar pasaporte Bla, bla, bla Pues nada más pasaporte Allá no hay visa Ah, sí, es cierto Vale Y si se conectan No quiero estar solita Aquí en este juego Me da miedo Y eres tú Vale, vale Te veo ¿Y dónde está? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos a Mike? Digo Mike Este ¿Cómo se llama? Clown, clown, clown Clown Échatela de ¿Cómo se llama? Mugo Esa es la de Michael Jackson No, pero sí Ven, 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 ven Eso sería copyright Si grabamos Si daños a terceros ¿Por qué? Nada más Ya regresé Ah, no, mira Así como estás A ver, quédate para en un lugar Ajá ¿Me conectas? Sí Sí Así como estás volteando Camina para enfrente tantito Más, 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 más Ya Ahora Vete caminando hacia atrás Y cantando Ya Ya Ahora de regreso Vale, ya De regreso O sea Vas para acá Y regresas O sea ¿De ida y de vuelta? Sí, sí Pero espera Avanza Un poquito más Un poquito más Ahí Ahí, avanza Regreso No, pero también volteando atrás Una vez más A ver, a ver Déjame cómodo Ok, ya entendí Espera Estamos aquí haciendo El inicio del video Ok, pues No, más de frente Ya, ahí Ya, perfecto Perfecto Ok, ya juguemos ¿Cuántas? Tengo un bug bastante interesante ¿Por qué? Veo un teletube colgado en un árbol Veo a uno aquí en la montaña Y veo a otro aquí agachado ¿Lon? ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, cabrón! ¡Lo tomamos! ¡Lo estás siguiendo a mí! ¡Lo mata, Javi! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Le estaban los calafrios de la espalda! ¡Ah, ya se fue! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se mete la montaña! ¡Se mete la montaña! A ver, a ver Lo voy a buscar, lo voy a buscar ¿Yo con estos bugs? ¿En serio? Se me ha afectado, ¿eh? Veo el teletube, al pobre teletube colgado del árbol Se volvió a tu juego, entonces ¡Sí! ¡Lol! Pero le da una escena bastante interesante Y yo por qué tenía la lámpara apagada A ver... Creo que es Neko el que va ahí ¿Eh? ¿Dónde? Atrás, vuelta atrás Vale, veo una papilla ¿No los veo? No, entonces... ¡No papilla! ¿Eh? ¡Ah, sí! Me viene siguiendo ¡Lol! Te veo bien buggeado Pero bueno Sí, tengo un poquito de la... A ver... A ver... ¡Claus! ¡Ándale, no! Ahora no ¡Claus! Este... Música de fondo ¡Vayan a armar! ¿Estamos en el mar? ¿Sí? Bueno, yo estoy ¡Claus! No, 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 no ¿Dónde estás? ¡Está vivo! ¡Se me apareció! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¿Dónde están? ¡No sé! ¡Yo sí! ¡Me abandonaron! ¡Me abandonaron! ¿Voy siguiendo a Pinky Winky? ¡Me abandonaron! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me gusta que grite! ¡Ten todos los audífonos muy fuertes! ¡Perdón si le rompo los audífonos a ustedes! ¿Dónde está? Pero... ¡Mira! ¡Quíganse! ¡Yo no estoy siguiente! ¡Y no me hace nada! ¡Viene por mí! ¡Me quiere a mí! ¡No! ¡Está meco! ¡Está meco! ¡Está meco! ¡Está meco! ¡Está meco! ¡Está meco gritas! ¡Está meco gritas! ¡Está meco gritas! ¡Está meco gritas! Esté yo atrás y no me hace nada ¡Como viera que está persiguiendo! ¿A quién mataron? A mí, a por andarle de bobota Muy bien chicos, eso puedes vender Tú hizo un poco gritones, pero Esperemos ser desagrado ¿Viste cómo? ¿Cepturar? Bueno, es que Neko y Mike también gritaron, tú eras el único que no gritabas Es el único que Que no sentís aquí la emoción por dentro del juego No tu infancia Lo que más me sorprendió del juego fue el bug que encontré Toma una foto y pásandolo No, pues ya está, me salí Bueno chicos, espero les haya gustado el video Denle manita arriba, favoritos, comenten Díganos qué es lo que opinan Ya saben Suscríbete Y nos vemos hasta el siguiente video Chau, chau ¿Y quién fue eso? Chau 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 Chau